El 6 de mayo se correrá la segunda edición de la carrera Sembrando Agua de El Futuro, dos categorías 5 y 10 kilómetros. En la de 5 kilómetros la salida será en el Centro Ambientalista Fernando León y la de 10 kilómetros saldrá a las 7 de la mañana desde la Municipalidad de Pérez Celedón. Tenemos dos categorías, 10 kilómetros y 5 kilómetros. La de 10 kilómetros salimos de la Municipalidad de Pérez Celedón, seguimos la ruta del barrio San Andrés, salimos a la calle Morazán hasta la Divina Misericordia, entramos por la calle que va a Miravalles, llegamos al cruce de Santa Marta, bajamos al dique y de ahí nos regresamos al barrio del Encanto, hasta llegar al Centro Ambientalista Fernando León Ríos. Ese es el recorrido de la de 10 kilómetros. Esta carrera es promovida por la Fundación Sembrando Agua, a quienes se realizan un trabajo en pro de la conservación. Seguimos en la lucha, la Fundación no es solo donar árboles, es uno de nuestros brazos, que gracias a Dios lo hemos hecho y lo hacen muchos bien. Hemos donado más de 175 mil árboles en nueve años. Que esos árboles, un porcentaje ya está impactando en la producción de oxígeno, querríamos que fuera el 100%, pero sabemos que no se puede, que el 100% de los árboles lleguen a su madurez, a dar el beneficio que buscamos. El dedicado para esta segunda edición será la UPIAP. El dedicado de la carrera será la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, eso es lo que somos dedicados. Realmente cuando nace el programa Sembrando Agua, que luego pasa a Fundación, y en el transcurso, realmente la Unión de Productores Independientes ha sido un gran apoyo para este programa, entonces le estamos dedicando la carrera. La inscripción para esta competencia cuesta 8 mil colones en los 5K y 10 mil colones en los 10K.